hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por este canal el día de hoy les traigo el vídeo de la remodelación de la casa obviamente no es una remodelación completa porque todavía nos faltan un montón de cosas pero bueno quería mostrarles los avances las cositas que hemos hecho y al final les voy a mostrar cómo todas las habitaciones digamos así que sería como una especie también de house tour pero bueno eso lo van a ver al final así que bueno vamos a comenzar lo primero que les quiero mostrar son las luces la instalación eléctrica que estuvimos haciendo acá esta casa cuando llegamos solamente tenía dos focos en la parte del comedor y del living que hicimos nosotros en esa parte solamente tenía dos focos y el resto de la casa no tenía nada ninguna instalación eléctrica no tenían luces no tenía nada simplemente esos dos focos así que mi novio hizo esta instalación eléctrica para ver ahora y les muestro esas son las instalaciones de luz que hay en la casa y les comento que solamente estaba lo que es el foco solamente estaban este y este foco era lo único que había en la casa y mi novio le puso ayer esos esos poquitos que se ven por allá esa instalación obviamente no está terminado está todo como muy rústico pero es porque todavía no lo terminamos estamos recién iniciando ahí les muestro la tecla de luz y también la térmica que eso después hay que hacerla bien porque bueno fue como para salir del paso no es la definitiva hay que hacer bien las conexiones y acá como les muestro le pusimos este marquito dorado que quedó súper linda las teclas y nos hubiese encantado ponérselo a todas porque la verdad es que le da otro toque acá puso mi novio también dos enchufes para poner el router y la tele si yo les mostré pero bueno en el pasillo no había luz y mi novio puso esa y hizo toda esa instalación que creo que les mostré hasta acá y esta es la que pusimos en el baño obviamente todo esto va a estar así durante un tiempo porque fue lo que pudimos hacer con los materiales que teníamos con los caños esos con teclas con los tomacorrientes tenemos que cambiar las técnicas así que nos falta un montón pero bueno son instalaciones temporales también el rollo del cable estaba carísimo sinceramente estas cosas de remodelación o invertir un poquito en cosas que necesita un hogar cuesta muchísima plata no es algo que se pueda hacer de un día para otro sino que lleva tiempo así que bueno la instalación eléctrica se va a quedar así por un tiempo hasta que podamos arreglarla y que quede mejor y más bonita después quería mostrarles las maderas que estuvimos comprando para la casa para la mesada de la cocina y también para la mesada del baño porque este baño cuenta con unas parecitas ya estaban en la casa entonces decidimos hacer la mesada en lugar de utilizar las que vienen ya con un pie compramos una madera de 4 milímetros de espesor les dejo las medidas en pantalla porque realmente ahora no me las acuerdo pero de esa madera podemos sacar tanto para la tanto para la mesada de la cocina como para la mesada del baño y esta madera es una madera de eucalipto la verdad está muy muy bonita y pedimos que la cortara la medida para que de esa placa de madera nos salieran las dos mesadas y que la de la cocina tuviera el agujero es decir el rectángulo para la bacha que iba a ir ahí esta madera de eucalipto nos salió 20 mil pesos y la verdad es que a mí me hacía un poco cara pero creo que está bien por el espesor la calidad de la madera y que en otras maderas un poco más económicas y no tan buenas realmente tampoco había tanta diferencia con el precio así que decidimos optar por esa y esta madera la compramos en rawson no sé en qué lugar porque la compró la mamá de mi novio y nosotros le dimos la plata después estuvimos comprando un termotanque que la casa no contaba con termotanque así que no teníamos forma de bañarnos con agua caliente o de lavar los platos con agua caliente así que tuvimos que comprar un termotanque que es un termotanque muy grande de 85 litros y la verdad está muy bueno y nos salió muy barato porque lo estuvimos comprando en la anónima online habíamos estado averiguando en distintos lugares como y si vea en chango más también nos salían más de 65 mil pesos los más baratos y este termotanque nos terminó saliendo 40 mil pesos y lo compramos en dos cuotas de 20 mil así que no fue tan tan caro obviamente que con todos los gastos que ya veníamos afrontando se nos hizo un poco difícil pagarlo pero bueno ya lo terminamos de pagar después también quería mostrarles algunos estantes y decoraciones que estuvimos poniendo tanto como estantes para no sé la tele o para mis libros para mis esmaltes también algunos cuadros que estuvimos poniendo en las dos habitaciones acá está haciendo los agujeros para colocar el estante del horno que como pueden ver quedó súper lindo y después tenemos este estante en donde está el gabinete de la computadora también hay que pintarlo pero quedó bien y esto ya lo vieron pero bueno se los muestro de nuevo porque fueron que pusimos son los estantes donde van los libros y mis esmaltes acá pusimos una tele chiquita en nuestra pieza colgada también con un soporte y un estante abajo de la tele del comedor después algunos cuadros como pueden ver este también este esos dos están en la habitación de mi novio este que lo pusimos en el pasillo que es de nuestra gatita que falleció y este y este otro que están los dos en el comedor acá les muestro los estantes que hizo mi novio abajo de la barra que nos re ayudan para acomodar todas las cosas de la cocina realmente no está tan ordenado pero nos re sirve ya casi para ir finalizando les voy a mostrar las griferias que mandamos a pedir estas las compramos las tres por Mercado Libre la primera griferia es de la marca Rory y la verdad es que está súper linda es en un terminado mate acá la pueden ver y de todas formas ahora les voy a mostrar de otra forma para que la puedan ver mejor la griferia viene así es súper alta porque nada, queríamos que fuera así creemos que queda muy linda con el armazón que le hizo mi novio a la pesada esa sí es monocomando con una terminación en mate así que estuvimos averiguando y en Isi nos salía 42 mil pesos cada griferia se nos hacía imposible de pagar así que optamos por fijarnos en Mercado Libre y encontramos estas griferias que estaban alrededor de 6 mil, 7 mil pesos y con el envío unos 8 mil vamos a pedir dos de esas griferias obviamente por separado porque también así sean 8 mil pesos hay que tener toda la plata más todos los gastos que ya veníamos afrontando así que fuimos de a poquito primero pedimos una griferia que fuera de la mesa de la cocina que nos parecía la más importante y después de un mes, más o menos dos meses andamos a pedir la de la ducha y la de la bacha del baño pero les quería mostrar esto que nos llegó que lo compramos hace poquito y justo yo rápido así que lo voy a incluir en este video nos falta que nos lleve una griferia más que es igual a la que ustedes ya vieron la de la cocina pero esta es para la ducha es de la marca FEMPTON griferias y sanitarios y viene todo bien empacadito esto es la parte como de... no sé cómo explicarlo pero ustedes me entenderán les dejo una foto en pantalla después tenemos lo que es el duchador que viene así es toda en negro la verdad es que se siente bastante bien no sé si voy a decir que es la mejor calidad pero se siente muy bien el cosito este en donde apoyamos el duchador lo así y después por acá tendríamos lo que es la parte del mando de la griferia es una monocomando muy buena trae acá para la parte de la ducha y la canillita esto sí se siente la verdad bastante pesado y como de muy buena calidad les voy a mostrar este paquetito nos llegó el otro día y esta es, si no me equivoco, la griferia nosotros ya habíamos pedido esta misma griferia que es la que pusimos en la cocina les voy a dejar unas imágenes esta no era la griferia que íbamos a poner pero bueno al haber visto que era linda era buena porque ya la probamos y es buena y nos salió súper económica en Mercado Libre vayan a ver Mercado Libre porque las opciones acá por lo menos donde yo vivo en los lugares donde venden este tipo de cosas están carísimas y en Mercado Libre están muchísimo más económicas si te tarda un poco en llegar lo que sí me preocupa lo que sí me preocupa tenía entendido que mi novio había pedido la misma que que teníamos en la cocina pero esta no es la misma caja ¿será que se habrán equivocado? porque iba a ser la misma y en esta bolsita no trae nada más y la caja es esta si es la misma pensé que no pero sí es la misma lo que sí creo que esta tiene de diferente esta parte si se acuerdan la que pusimos en la cocina en el lavabo tenía esta parte de acá como más cuadradita y decía Rory que era la marca que pedimos y esto igual es como muy cuadrado pero en sí es lo mismo creo que está muy linda ya para finalizar les comento simplemente porque no les voy a mostrar es algo como un poco aburrido además les tendría que mostrar todo el exterior de la casa estuvimos haciendo las conexiones de cañerías de agua también no tenía las conexiones hechas si bien por dentro por las paredes están hechas la instalación de agua por fuera no había un tanque de agua no había cañerías no había nada así que todo eso lo estuvo haciendo mi novio y también estoy comprando todos los materiales para poder hacerlo así que realmente esta casa si bien estaba súper linda también tenía muchísimos detalles y muchas cosas a terminar y a hacer nuevas así que se nos hizo un poco difícil por eso no llevo tanto tiempo hacerlo pero bueno creo que está quedando dentro de todo muy muy linda ya ustedes me dirán que les pareció no les mostré que ninguna de las tres habitaciones tenía puertas así que también estoy poniendo las puertas las puertas ya estaban pero no estaban puestas así que mi novio puso las puertas después compramos picaportes para todas las puertas también ser cerraduras porque no tenían ni siquiera la puerta principal así que fueron detallitos y cosas mínimas pero todo lleva su plata todo lleva su tiempo todo lleva su trabajo y muchas cosas que yo no podía hacer o que no sabía hacer que sí o sí las tenía que hacer mi novio así que él también se tenía que hacer un tiempo para hacer esas cosas y la verdad es que se nos hizo bastante complicado bueno acá voy a empezar a mostrarles el proceso primero pusimos la mesada y la bacha para probar a ver cómo quedaban en la estructura que hizo mi novio y como pueden ver quedaba súper bien esa es la estructura así que la probamos pero todavía no estaba pegada ni nada como pueden ver ahí también la bacha está suelta no tienen pegamento ni nada porque era una prueba después si sacamos la mesada afuera porque ahí vamos a trabajar y tenemos que lijar pintar y también hacer el agujero para la grifería sacamos ese banco también y la bacha del baño que creo que nunca se las mostré pero ahí está y también sacamos la mesada del baño pero bueno eso lo sacamos al pepe digamos porque no llegamos ese día a armarlo así que la bacha del baño sigue exactamente igual ahí mi novio estaba probando todo de nuevo pero lo vamos a probar con la grifería a ver cómo quedaba así ya sabemos dónde hacer el agujero y ahí está agujereando la madera con un taladro y un cosito redondo que no sé cómo se llama pero sirve para hacer los agujeros la verdad es que quedó perfecto ahí ven que ya se hizo el agujero y quedó perfecto y acá con la moladora está rebajando un poquito todo el contorno de la bacha para que quede como encastrada ahí podamos pegarla y también estaba barnizando con este barniz de la marca Cetol con un acabado satinado les muestro cómo quedó la grifería del baño o sea de la ducha eso que ven ahí es pegamento porque estaba torcido lo que es el tema acá de las cañerías estaba uno más levantado que el otro entonces mi novio al hacerle fuerza se quebró la grifería el primer día no más pero bueno ahí la pegó con ese pegamento negro creo que se llama y todo esto que ven acá son manchas del pegamento que las tengo que raspar un poquito para que salga y así es la parte del luchador y así es el tema que se llama y el tema de la música Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Comentenme en la parte de abajo que les pareció la casa, como la ven comparada al video de la mudanza que les mostré, más o menos como estaba la casa. Nos vemos en un próximo video. Chao.